De Aventura 1961 los prototipos iniciales traían las primeras ideas de lo que sería el Mustang. Este modelo fue nombrado Aventura y más tarde Alegro, pero fue rechazado por tener solo dos asientos. Posible diseño 1963 más cerca del Mustang, el modelo de arcilla muestra las líneas casi definitivas del Mustang, a pesar de que la parte frontal tenga un puma en lugar del caballo. En el panel frontal se encuentra el registro de Torino. Un biplaza 1964 el Coupé de dos plazas también consideró hacer un biplaza más pequeño, pero con las mismas líneas para competir con los modelos europeos de Jaguar, MG y Austin. Muy familiar 1966 en busca de Europa, otra versión tenía carrocería familiar con dos puertas, al estilo, su team break, de algunos modelos europeos para mantener el aspecto deportivo. ¡Suscríbete al canal!